Cuando nadie me ve, puedo ser y no lo sé Cuando nadie me ve, pienso en ella también Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve, puedo ser y no lo sé Cuando nadie me ve, pienso en ella también Cuando nadie me ve, no me limita la piel Cuando nadie me ve, puedo ser y no lo sé Cuando nadie me ve, no me limita la piel ¡Gracias!